Noticias Telemedellín, hace pocos minutos en Medellín el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se refirió a los recursos de la nación para proyectos como el cable del Picacho y el tranvía de la ochenta. Manuel Gallego de Noticias Telemedellín está en la Universidad EAFIT. Manuel, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, comenzó el encuentro latinoamericano y del Caribe de economía que tiene por segunda ocasión como sede a la Universidad EAFIT. Durante la mañana se hizo la instalación y estuvo el rector de la universidad, el gobernador de Antioquia, el presidente del Banco de la República y por supuesto el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María, quien a propósito, pues como usted lo dice, Manuela, se pronunció frente a los recursos que van a destinar para la construcción del cable del Picacho, pero también para el tranvía de la ochenta. Y esto pues a propósito de las declaraciones que ha dado en las últimas horas el alcalde de Medellín, donde de alguna forma pues condiciona la construcción del tranvía de la ochenta a los recursos que gire el gobierno nacional. Estamos hablando de un proyecto de doscientos treinta mil millones de pesos, ya tenemos ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos en caja, y estamos dando pues la plática del gobierno nacional, que llegue esa plata, el gobierno nacional tiene que mirar también para Medellín, nosotros no renunciamos a la financiación de ley de metros tampoco para el sistema de la ochenta, ya estamos haciendo un gran esfuerzo para el corredor de la ochenta con seiscientos mil millones de pesos de Medellín, el gobierno nacional debe empezar a decir realmente, si vienen los recursos o no vienen los recursos, de no llegar a los recursos, no sería viable ese proyecto financieramente, y nosotros necesitamos que el gobierno nacional se vincule, tenemos derecho como ciudad. Y es que el panorama financiero para Medellín de alguna forma es complejo, primero porque está al tope de la deuda, es decir que no puede solicitar una buena cantidad de créditos para financiar este tipo de proyectos que son bastante costosos, y además pues los recursos que tiene para el presupuesto ya están comprometidos, por eso la solicitud de la administración municipal de pedirle recursos al gobierno nacional, recursos que además se hacen y que se piden bajo la ley de metros, que está contemplada en el país, y que de alguna forma pues deben garantizar que el gobierno nacional le gire entre el 40 y 70 por ciento de los recursos a los municipios para la construcción de este tipo de proyectos, sin embargo pues Medellín poco se ha podido beneficiar precisamente de esta denominada ley de metros. Nos interesa enormemente, pero esto todo debemos hacerlo dentro de las posibilidades fiscales, entiendo que de los recursos de la venta de Isagen que le corresponden a EPM como socio que era de Isagen, se va a destinar una partida al tranvía de la 80, donde el gobierno también quiere participar y colaborar. Para el tranvía de la 80, perdón, es importante recordar que Medellín ya tiene 600 mil millones de pesos que salieron de la venta del porcentaje accionario de EPM en Isagen, sin embargo el proyecto está estimado más o menos en dos millones cuatrocientos mil millones de pesos, es decir que le falta buena cantidad de recursos para que precisamente pues esta obra se pueda ejecutar. Hablamos ahora del cable del picacho, una obra que ya tiene 154 mil millones de pesos por parte del municipio que a la vez le está pidiendo al gobierno nacional 80 mil millones de pesos, recursos que desde hace más de un año aproximadamente la alcaldía de Medellín le está pidiendo al presidente Santos, pero que aún no han llegado, el ministro pues nuevamente dijo que respalda este proyecto que podría transformar la movilidad en el noroccidente de la ciudad, pero nuevamente como ya lo ha hecho en las últimas declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su visita a Medellín, pues no se comprometió con cuándo finalmente van a llegar. Es algo en lo que el gobierno quiere participar con de manera conjunta con el municipio de Medellín y con la empresa el metro de Medellín, estamos trabajando en esta dirección. Seguimos hablando de economía y de recursos, pero ahora nos metemos en la reforma tributaria porque aquí ante más de 800 personas, buena parte de ellos pues expertos en economía, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respaldó y dijo que es urgente hacer esta reforma tributaria, además de alguna forma se mostró un poco molesto por rumores que han salido durante la mañana donde supuestamente pues se iba a grabar y se le iba a poner, iba a la panela y al agua de panela, además se le iba a poner el impuesto a las bebidas azucaradas, el ministro pues ha aclarado que eso no es cierto. El país necesita esta reforma tributaria, si no quedaríamos condenados a vivir en el subdesarrollo. Tenemos que poder seguir avanzando como sociedad, progresando, teniendo la capacidad de construir la infraestructura, de impulsar los programas sociales, la educación, la salud. Si no hacemos esta reforma tributaria no vamos a avanzar como país. Y algo muy importante es el sector privado, son las empresas, son esos negocios que todos los colombianos quieren crear, los que van a generar el empleo del futuro. Los empleos que necesitamos para que los colombianos podamos tener ingresos los va a generar el sector privado. Necesitamos una reforma tributaria que al mismo tiempo estimule la inversión y la generación de empleo formal. Hasta hace algunos meses el gobierno nacional había dicho que esperaba cerrar 2016 con una inflación del 6%, sin embargo, aquí el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que espera que sea alrededor del 5,8% y que en 2017 sea entre el 2 y el 4%. Por ahora, es la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, aquí te ves. Manuel, gracias por estas informaciones acerca de las declaraciones del ministro de Hacienda. La seguimos con Noticias de Hacienda.